Al equipo que mejor juega en Colombia, dicho por muchas personas, Junior vino y en su casa le disputó la posesión del balón y ellos con un solo remate al arco en el segundo tiempo pudieron ganar el partido. McAllister, Larry y Pereira, y ellos nunca se sintieron cómodos, no pudieron construir juego. Yo creo que Junior, en comparación con el partido anterior, está mostrando mejoría. Todavía no nos alcanza para ganar partidos, pero hay cosas muy positivas. Dentro de esas, al equipo que mejor juega en Colombia, dicho por muchas personas, Junior vino y en su casa le disputó la posesión del balón. En el segundo tiempo tuvimos algunas ocasiones de gol, no la concretamos y ellos con un solo remate al arco en el segundo tiempo pudieron ganar el partido. La sensación que me queda es de que hay cosas que se pueden mejorar, de que este grupo es receptivo, de que este grupo va a mejorar, va a encontrarse mejor en el tercer juego el próximo miércoles y que haremos un análisis de la nómina para buscar que el Junior en el otro semestre pelee los primeros lugares. Sí, es cierto. En el partido anterior tuvimos momentos buenos, no muchos, y en este fue un equipo muy parejo en todas sus líneas. Me parece que todos los jugadores siguieron el plan de juego a cabalidad. Nosotros sabíamos lo importante que son los tres jugadores de la mitad para millonarios, McAllister, Larry y Pereira, y ellos nunca se sintieron cómodos, no pudieron construir juego. Y bueno, el fútbol tiene todas estas cosas, en estos momentos las cosas no están saliendo, pero yo resalto que estos jugadores han querido hacer las cosas bien, han querido que esto mejore, y esperamos que de aquí en adelante podamos encontrar no solo esos minutos, sumar más minutos durante el partido de los buenos momentos y poder ganar el próximo juego. Bueno, es normal cuando hay un cambio de entrenador que la mayoría de jugadores se liberen un poco porque las cosas, a pesar de que en estos momentos tampoco han salido bien con nosotros, yo veo un grupo un poco más suelto, un poco más ligero, más fluido para jugar. Hoy tuvimos un partido, yo diría, dentro de lo normal, venir a Bogotá y disputar la posesión a millonarios que tiene tantas variantes en su inicio de juego, que tiene tantas variantes en el medio campo y en ataque, tanta rotación de posiciones, tantas entradas y salidas. A mí me parece que los jugadores hicieron un partido muy ceñido a lo que habíamos hablado antes de empezar el juego.